bueno chico de nuevo con ustedes le muestro ya salí un poquito de la área que es más campo listo por esta área voy pasando ahora es más no está en campo pero es campo pero no es una de las carreteras principales pero no está en campo ya estamos llegando donde no está country bueno solamente un poquito más fíjense aquí aumenta el tráfico bueno por aquí voy pendientes todo lo que tenemos que ir pendiente porque es difícil como le digo la próxima vez pues le puedo mostrar un poco más fácil pero solamente decidí grabar porque dije bueno déjame grabar un poquito porque cada uno verdad cada día traemos cosas diferentes de lo que nos gustan para que conozcan más de nosotros un poquito más y cada día por cada vídeo van van a conocer un poquito más un poquito más de cada uno de nosotros bueno casi lo estoy dejando pero le deseo un feliz fin de semana